Efemérides 13 de agosto, canal 2, en 1863 muere el pintor francés Ferdinand Victor Reugène Delacroix, en 1899 nace el cineasta británico Alfred Hitchcock, en 1925 nace el actor cómico Carlitos Valá, en 1926 nace Fidel Castro, líder de la revolución cubana, en 1931 se funda la Academia Argentina de Letras, en 1989 muere Hugo de Carril, cantor popular y director cinematográfico, en 1998 nace la actriz y cantante Ángela Torres, en el 2010 se realizan las primeras selecciones PASO en Argentina, en el 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016 el nadador norteamericano Michael Phelps se consolida como el máximo campeón olímpico, el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos, se conmemora el Día Internacional de las Personas Zurdas, es el Día Internacional de Clarinetistas Efemérides, 13 de agosto, canal 2.